Buenas tardes familia, aquí está una vez más, tu hermano de siempre, Emil Lubin y bueno te traigo dos videos, este video de momento va para mi socio Joel Lastre en Italia que me pidió uno de los tomates de cuento mío y nada más que se los quería enseñar para que viera cómo están mira para acá monina rojito fresquecito vamos a comer esto y yo juntos y después te voy a dar unas cuantas uvas que tengo aquí sembradas mmm da que en el mar la vida es más sabrosa mira después de casi 10 años viviendo en Escandinavia el Joel pero lo que encontré a Tigre esto es para que la gente que no crean de que yo estuve metiéndome tremenda catedra de año en Cuba el que estuvo preso en Cuba sabe lo que es esto mira para acá mira lo bien esto es un libro de versos y de poemas mira para acá la fecha 1605 del 2002 ahí está preso ok para todo el que es que dice que veo mentiras que no se que cosa que no se que cosa que si no se lo otro mira dos poemas aquí y te voy a meter una reflexión estas son de las reflexiones que yo aprendí dentro de la prisión y el tiempo que estuve escribiendo me falta uno que todavía no lo he encontrado porque estamos jugando unas cosas aquí en la casa grande estamos jugando unas cuantas cosas aquí y encontré este libro y pensé que sería bueno reflexionar acerca de esto bueno me trajo muchísimas memorias a ver muchísimas memorias me trajo les voy a hacer un video también donde les voy a poner un freno al descarado ese del Yesen ese tipo que está hablando mierda y diciéndole mierda a la gente en Cuba acerca del proceso político en Suecia acerca del proceso de elección en Suecia que todo es una mentira tu sabes lo que anda diciendo el Eseer por ahí bueno después te lo voy a decir en el próximo video para que después no diga que le estoy poniendo el dedo a la gente por gusto para que lo sepa yo estoy diciendo las cosas como son venga para acá déjame leer este a ver cuento voy a leer te voy a leer uno bueno te voy a leer uno bueno te voy a leer te estoy buscando te estoy buscando te estoy buscando uno mío bueno 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 que tengo por aquí ok esto es una reflexión ten cuidado no pises esas flores no hableles alto no digas desacierto debajo de esa tumba hace mucho tiempo conllevado por faltas y desengaños simplemente simplemente yo y una mujer para olvidarla ten cuidado que puede despertar y oírnos y tengo mucho miedo de volver a amarla eso quiere decir hacer es que cuando verdaderamente donde fuego hubo ceniza va a quedar y no importa mira mira este recuérdame si algún día me ves triste no digas nada solo mírame quiéreme si me encuentras en la soledad y en la oscuridad de la noche solo acompáñame si me miras y no te miro no pienses nada compréndeme si lo que necesitas es amor no tengas miedo ámame pero si alguna vez me dejaras de amar y quererme no digas nada recuérdame yo profundo caballero lo que yo verdaderamente no tengo tiempo para escribir ya ni nada de ese tipo de cosas tengo una familia y tengo ese tipo de cosas por allá andan unos cuantos libros más tengo otro que es más o menos así este bordo que voy a citar unos cuantos párrafos de ese libro nada más que lo encuentren para que lo sepan yo mira para acá tigre ven para acá ven para acá ven para acá ven para acá quiero una jugua también tigre de mi casa grande ok si quiere pues ni hay que hacerse que tú veas gente hablando que fobri que no sé qué cosa hablando de 60 cosas ando como me da la gana imagínate todos ustedes son unos envidiosos todos ustedes que no pueden hacer nada yo estoy buscando la pelota estoy haciendo aquí en escandinavio lo que me da la gana lo que tú nunca pudiste ni vas a poder hacer ni aquí ni en Cuba ni en ninguna parte el talento no se compra mira Titi con el talento se nace yo eh espero que te haya gustado me lo ganó un bonito aquí y nada mira para acá aquí tenemos calabaza como ven uvas aquí atrás flores tomate para el año que viene voy a plantar otras cosas verde y aquí tenemos chile habanero míralo aquí coge tu chilito habanero y míralo aquí mira el otro aquí tiene que comer caliente tigre tiene que comer caliente nada familia te quiero hermano de siempre y ahora te voy a tirar el próximo video de aquí en los ganocónicos para el descarado de ese eliezer para que no hable más mierda del sistema político sueco para que no hable más mierda de aquí en los suecos que usted lo que estuvo aquí haciendo eliezer tú sabes lo que usted estuviste haciendo aquí que los suecos ni hicieron ni cáncer porque saben que todos ustedes los cubanos son unos inflados son unos inflados ok nos vemos el próximo video te quedo en tu mano siempre Emil Lubin represent chao 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 chao